Crearán padrón único de periodistas en Aguascalientes. Luego de la violencia y la represión ejercida en los hechos por el ladrón Martín Orozco en contra de periodistas y de que Andrés Manuel López Obrador y sus abuesos tienen ya seis años pisoteando la labor de los comunicadores, en Aguascalientes se creará un padrón único de periodistas y medios de comunicación. Este instrumento, contenido en el marco de la Ley de Protección a Periodistas que afina el Secretario de Comunicación y Vocería del Gobierno del Estado, Quique de la Torre, cuenta con el apoyo absoluto de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel y tendrá como objeto primigenio conocer a detalle quiénes realmente nos dedicamos a la comunicación en cualquiera de sus modalidades, ya sea electrónica, escrita o digital. Partiendo de ello, esta legislación dotará no de guaruras a los comunicadores, pues afortunadamente en Aguascalientes no necesitamos esas medidas, sino que se pondrán al alcance instrumentos del orden de acompañamiento legal en caso de denuncias derivadas del ejercicio de la profesión, así como mecanismos suficientes para facilitar la diaria labor. Este padrón único será de carácter estatal, ante lo cual ayuntamientos del interior y próximas administraciones estatales deberán dejarse de la payasada esa de vetar a tal o cual medio de comunicación. La iniciativa será interpuesta una vez que entre en vigor la próxima legislatura, pues en la actual fue insistentemente bloqueada por la morenista Leslie Figueroa, quien en su obsesión no pudo más que crear un bodrio mutilado sin ninguna utilidad práctica.